La mejor manera de estar informado es conociendo las noticias que han acaparado la atención estos últimos días en las breves con enfoque. Tres restaurantes nayaritas refrendan su lugar entre los 120 mejores de México. La edición 2019 de la Guía México Gastronómico de Culinaria Mexicana ha incluido por cuarto año consecutivo a tres restaurantes nayaritas, Carolina del San Regis Punta Mita Resorts, el Delfín del Hotel Garza Canela de San Blas y Emilianos Comida y Vino de Tepic, gracias a su calidad en la cocina y servicio. La guía es considerada por los expertos como la más completa en su tipo en el país y se realiza con el fin de reconocer el esfuerzo y trabajo de cocineros, cocineras y chefs, tanto tradicionales como profesionales, de ahí la importancia de estar en la misma. Javier Castellón lleva agua potable a Atonalisco. Una nueva línea de conducción de agua potable a gravedad fue inaugurada en Atonalisco, municipio de Tepic, por el presidente Javier Castellón Fonseca. Con una inversión superior a los 5 millones de pesos, esta obra pública beneficiará a por lo menos 1.865 habitantes, señaló, ante autoridades y pobladores de la comunidad, así como de regidores. Castellón destacó que la obra fue aprobada por los regidores del Ayuntamiento de Tepic. Cuando comenzamos a revisar cuáles eran las obras prioritarias, vimos que llevar agua a esta comunidad era una de las más importantes. El agua era la principal demanda de la población, comentó. Integración social, compromiso del DIF Bahía de Banderas. Cumpliendo el compromiso de ampliar las oportunidades para mujeres, adultos mayores e incluso personas con algún tipo de discapacidad parcial o temporal, el DIF de Bahía de Banderas, que encabeza su presidenta la licenciada en Trabajo Social, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, felicitó a 106 personas que concluyeron su capacitación en los talleres de panadería. Dos turnos del curso base de panadería, dos turnos de decoración en repostería y los alumnos del taller sabatino mostraron lo aprendido durante la exhibición y degustación posterior a la entrega de reconocimientos que les fueron entregados por Ana Esperanza Berumen, entre ellos a 14 personas que asisten a sus terapias de unidad básica de rehabilitación. Gobierno congela cuentas de 16 empresas relacionadas con el huachicol. 13 son franquiciatarias de Pemex. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que el Ministerio Público de la Federación ya investiga a 16 personas morales, a quienes ya se les bloquearon sus cuentas por estar relacionados con el comercio de hidrocarburos robados. De las empresas investigadas, 13 son franquiciatarios de petróleos mexicanos, pero no adquieren el combustible con esta empresa, pero reportan ventas de gasolinas y ganancias relevantes. Además, al ser franquiciatarios de Pemex, esas tres empresas tampoco cuentan con permisos de importación de combustibles, lo que revela operaciones irregulares, afirmó Durazo Montaño. Trump cancela en último minuto el viaje de Pelosi al extranjero. El plato de venganza no llegó a enfriarse. Donald Trump ha cancelado este jueves el viaje de la líder de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Afganistán y Bélgica a menos de una hora de despegar el avión. El mandatario justificó a través de una carta que la excursión de siete días de la demócrata debe de posponerse debido al cierre parcial del gobierno que se encamina a su cuarta semana, el más largo de la historia reciente de los Estados Unidos. La abrupta cancelación del viaje llega un día después de que Pelosi le solicitara al republicano aplazar el discurso sobre el estado de la unión previsto para el 29 de enero, argumentando que el showdown puede comprometer la seguridad del evento. Canelo Álvarez unificará títulos con Daniel Jacobs El boxeador mexicano y actual campeón en dos divisiones, Saúl Canelo Álvarez, enfrentará el próximo 4 de mayo al estadounidense Daniel Jacobs en una pelea unificatoria. Canelo, quien ostenta los títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y los medianos del Consejo Mundial de Boxeo y de la AMB, enfrentará al monarca de las 160 libras de la Federación Internacional, con sus cetros de esta división en juego. Aunque se llegó a mencionar la posibilidad de completar la trilogía con el kazajo Genadi Kolovkin, al final se decidieron por Jacob para la primera pelea del 2019 del monarca Tapatío. Soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook Diagonal Enfoque Nayarit.